El nombre del Padre, el nombre del Espíritu, el nombre del Santo Espíritu, que estamos aquí. Querido Padre Albino, aquí estamos, este trío maravilla que faltó usted para hacer ese cuarteto maravilla. En un día tan especial, hoy día, creo Padre, que no hay palabras para decir lo que yo personalmente, como Trini, de Maratrini, como usted me quiera llamar, sino que este Jardín para Dios maravilloso que usted fundó hace más de 10 años, estuvo aquí. Una sanación, Padre, para mí personalmente, para el jardín personalmente, que estábamos pasando por un problema espiritual. Y para usted, que estaba pasando por un problema físico. Y así fue como nos juntó el Señor y de ahí salimos fortalecidos, sanados, ustedes y nosotros. Y no puedo dejarle de mencionar, Padre, a Hernán e Inés, que me pidieron que lo dijera, porque ellos fueron por primera vez a ese primer retiro, donde floreció este jardín. Y usted le dijo que el mejor médico, el mejor abogado que podía ser, era el Señor para el problema que ellos tenían. Y desde ese día, hace más de 10 años, ellos lo dan como el ejemplo, que usted ese día los transformó. Eso es, Padre, lo que usted ha hecho con este jardín. Cuando a los 4 años, usted decidió que quería ser curita, y que a los 12 años, Padre, usted le dijo a su mamá su secreto. ¿Y su mamá qué hizo? Su mamá lloró. Y usted en ese minuto no sabía que eran lágrimas de alabanza y de agradecimiento. Y de ahí usted no ha parado, Padre, con altibajos en la salud, en la formación, en todo. Pero con el Señor, lo que usted nos ha enseñado, con esa humildad, ha salido adelante. Lo mismo que este jardín, Padre, que el Señor lo eligió como el jardinero. Ese jardinero que nos ha ido podando, que nos ha ido fortaleciendo. Y mire este jardín como está hoy día, floreciendo. Y en un lugar, Padre, que el Señor lo ha mostrado para seguir creciendo. Todos los que estamos aquí atrás, todos somos uno solo, Padre. Y gracias a usted, a esa humildad maravillosa que ha hecho usted, el jardinero, que hizo florecer. Y va a seguir floreciendo gracias a usted. Y yo personalmente, Padre, lo necesito mucho para seguir ayudándome. Igual que aquí, este equipo, somos todos. Pero aquí tiene a Gerardo, aquí tiene a Carol. Allí atrásito, humildemente, está Yolita. Y en un lugar que no sé dónde está, que no ha podido venir, a Milca. Aquí, unidos en este jardín, Padre, para desearle un feliz cumpleaños. Lo necesitamos. Así que a cuidarse. Un 40 años, como dice la carita, de su sacerdocio. Que es lo más lindo que usted quiso. Y nosotros le agradecemos al Señor. El mejor homenaje es cantándole un cumpleaños feliz, Padre. No yo, así que quédese tranquilo. Yo no voy a cantar. Vamos, vamos, vamos a cantar todos ellos. Vamos, vamos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.